Radio TV.mx presenta En todo este tránsito ¿Te tocó, Pati? Sí, me tocó Y más sobre ahí por, ya sabes Por el San Ángel está Totalmente en tráfico Bueno, pues el día de hoy La verdad es que tenemos Una nueva colaboradora Que se une a nosotros Para el área de espectáculos Ella ya tiene experiencia en espectáculos Va a estar con nosotros Ale Amaya Hola, muy bien Bienvenida, Ale Muchas gracias por haberme invitado Y aquí estaremos dando todos los espectáculos Y el mundo de los actores Claro que sí Y la farándula Pues bien, este Sí, la verdad es que el tráfico Bastante Caótico Sí, pero bueno Y bendita lluvia Pero mira, al final de cuentas Estamos aquí Y ya estamos transmitiendo Para ustedes completamente en vivo ¿Y qué nos traes, mi querida Ale? De una vez, arráncate conmigo Y me arranco Bueno, pues como ven Que va a iniciar la serie de Jenny Rivera Pero esto sin la familia Rivera Sin la autorización de la familia Rivera Así como lo ven Pues fíjense que unos productores La producción de La empresa BMF Se adelantó Y va a hacer la serie Ya comenzaron las grabaciones El fin de semana pasado Y bueno Se dice que se va a transmitir Por Univision Recordemos que la familia Rivera Tenía ya Lapsos con Telemundo Que ya tenía Clapsos Pues esto se va a transmitir Por Univision Eso ya está el problema Sí, va a ser la polémica Tal cual Porque la familia Rivera Pues no dio autorización Entonces ellos no les Entonces a partir de quién Van a hacer esa serie ¿Quién les está dando Como que la autorización? Pues Algún RP Algún manager Alguien que haya manejado Ellos literal Los productores Dijeron Nosotros nos aventamos Y se va a llamar Mi nombre es Dolores Así como lo ven Y bueno Pues saben que va a haber Mucha polémica Que va a haber proceso legal Pero a los productores No les importó Y dijeron Para el 2017 Se lanza la serie Queremos polémica Nos hace falta Así es Un poco de rape Y queremos a Jenny Rivera Y pues vamos a ver Cómo reacciona La hermana de Jenny Rivera Rosy Que ella siempre Que ella es la que da La cara por la familia Así es Y vamos a ver Cómo reacciona Y a lo mejor Puede ser un momento Para que todos se unan Digo yo Siempre me gusta ver Como que las cosas Positivas de las cosas Y válgame este Pleonasmo que acabo de decir Pero puede ser esta parte De unión Para que por fin Se pongan de acuerdo En algo La familia Rivera Pero sin embargo Recordemos que la familia Rivera Ellos ya querían hacer la serie Sí Meses después de que Falleció la diva de la banda Querían hacer la serie Sin embargo Pues no hubo tal cual Este El proceso ni nada Pero se les adelantaron Y aquí está Bueno hasta se enojaron Con Lupillo Así es Porque ella estaba viendo Con quién podía hacer esta serie Y ve hoy por hoy Bueno ¿Qué más? Así es Y bueno También tenemos Que las ventas de discos De Juan Gabriel Aumentaron tras su muerte Recordemos que ya Tiene dos semanas Que falleció El libro de Juárez Y bueno Aumentaron un 470% Lo que pasa siempre ¿No? Cuando Selena Igual ¿No? Yo creo que Juan Gabriel ya ni O sea bueno Siempre Juan Gabriel es Juan Gabriel Pero está rompiendo Pero imagínate Para que venda O sea esa cantidad El 400% Sí Y bueno Esta cantidad se elevó Con sus cuatro álbumes Los últimos que él realizó Así es Los dúo 1 Los dúo 2 Bellas Artes Que hubo su interpretación De sus 40 años Recordemos que él celebró Por todo lo alto Y bueno Su álbum se está vendiendo Increíble Y el último que sacó En agosto 15 días antes De que él haya fallecido Bueno Su álbum Etiqueta Pues se está vendiendo A más no poder Y se elevó la cantidad Tal cual Y que bueno Yo acabo de escribir Mi nota para Soy Grupero Por ahí le doy La respuesta A una Este No puedo decir Colega Pero sí puedo decir Que se dedica A esta parte De la brujería A la bruja Zulema Tal cual lo digo Y que obviamente Ella menciona Que si está vivo Yo le doy la respuesta Bastante explícita Con la carta astrológica Y este es un tema De Juan Gabriel Que vamos a estar Hablando Te gusta De 3 a 5 meses Porque al final de cuentas Ahorita está Júpiter Está Sagitario Está Pisces Entonces bueno Esto nos va a extremar A todos los sentimientos Claro Pues sí Pero yo la verdad Yo no soy evidente De nada Pero yo digo Que va a pasar Lo de los ídolos Así que no los queremos Dejar ir Así es Yo digo Que se está muerto A final de cuentas Es algo que se No lo quieran revir Si nos lo pasa Con nuestros propios familiares Entonces imagínate En este sentimiento colectivo Que tenemos todos Por ese amor Que no Aunque no le haya gustado Y me refiero a muchos Que van a decir A mí nunca me gustó Juan Gabriel De todos modos En algún momento Sí, claro Tantarse en el escribido Así es O en alguna fiesta Que estaban Al final Lo escuchábamos Lo escuchaban Al único que no le gustaba Era a Nicolás Alvarado Y mire cómo se lo acabaron Le fue muy mal Le fue muy mal Pobre Porque también debemos De respetar la libertad de expresión Pero bueno Pero no era el momento Yo digo que no era el momento De escribir tal cual Estaban muy sentidos los mexicanos Mira, yo que conozco A varios de su familia Mucho, muy cercano Y con uno de ellos Ambos somos colaboradores Ambos estamos de acuerdo En que no es el momento Claro Puedes tener tu opinión Tu expresión Exacto Pero también hay que respetar Ciertos espacios Exactamente Era como el duelo de México Entonces ¿Cómo, no? Así es ¿Cómo? Por completo ¿Qué más tenemos corazón? Tenemos que hospitalizan a Betty Monroe Así como la escuchan Bueno Fue hospitalizada Ya que a ella le dio Debido a cálculos biliares Para todo el público Que no sabe Bueno Se les hacen unas pequeñas piedritas En la vesícula Desde el tamaño de una arena De un gramito de arena Hasta una pelota Perdón Una pelota De golf Entonces bueno Pues ella ya fue operada Se encuentra estable Y pues Puso un mensaje En su red social Donde dice Una piedra en el camino Esto no me gusta Tengo hambre Ya me quiten esta piedra Y pues sí También la bodoquito Está en el hospital Sí Ya son dos Ya son dos Pero la bodoquito Sí se encuentra Bastante Mal de salud Por ahí me hablaron Y me preguntaban Cómo la veía yo Desafortunadamente Yo no veo Que esto vaya a mejorar Yo sí veo Que va a ser Otro lucero Que se apaga Y probablemente Vaya a ser En menos de dos meses Ay pues le mandamos Mucha luz Claro Muchísima luz Para ella Muchas bendiciones Y a final de cuentas Como siempre digo La última decisión Y voluntad Es por parte Del jefe de jefe Claro Claro Y pues Y bueno Continuamos Pues bueno Ya se vienen Las fiestas patrias Ya el 15 Ya lo tenemos A unos días La fiesta Mi cumpleaños Vámonos todos A la fiesta Y bueno Pues la ciudad de México Se va a vestir de gala Y bueno En varias delegaciones Se van a hacer Varios eventos Muy padres Entre ellos Bueno en el Zócalo Recordemos que El grito de independencia Si el presidente Y en el Zócalo Se va a presentar La Tracalosa De Monterrey Junto con Pandora O sea que tendremos En el escenario A dos grandes Y va a estar espectacular ¿A ti te gusta Pandora Como Millennium? Sí Me gusta Claro ¿France o Pandora? Pandora Ok ¿Tú para ti? Yo Flans Yo también Flans Soy más yo Se me hace muy pelosa Con Pandora Pues mi mamá Es así Pues bueno Más romántica ¿No? Y lo escuchaste Así es Y bueno En la delegación Coyoacán Habrá tres escenarios El primero estará En el Jardín Hidalgo Donde se presentará OV7 OV7 lo tendrán ahí Para todos Aquellos que quieran Disfrutar a OV7 Se pueden ir Al Jardín Hidalgo En la Alameda Sur Estará el original Sonora Santanera Y el Mariachi Yera Justo Y en Pedregales Se presentará El Grupo Nietzsche Y el Mariachi Centenario Y por otro lado En la delegación Iztapalapa Para todos los gustos Así es Dará inicio Su evento A las 6 de la tarde Y estará En la explanada Del Jardín Cuitláhuac Estará Banda Pequeños Musicales La Puesta La Sonora Dinamita Entre algunos otros Y bueno Para cerrar En Coajimalpan Tendremos A José Manuel Figueroa Pancho Barrasa Los Asquis Y algunos otros más No se lo pueden perder A toda la gente Que nos esté escuchando Nos está viendo Pues en cualquiera En el Zócalo En el Zócalo Pandora Y La Tracalosa Así es Entonces para todos Los que quieran ir Ahí estará el evento Y que bueno Recordemos también Que obviamente Una cosa es el evento Celebrar algo que tenemos Y otra cosa es En lo que no estamos de acuerdo Exactamente Los problemas Pero mira La verdad es que se vienen En ese día Muchísimas manifestaciones Muchas Yo que estoy en red Con muchos ciudadanos Tú que te dedicas A ellos Están Pues muy molestos Y la verdad es que dicen Que al parecer No van a ir Muchísima gente Pero pues ya veremos Así es Ya veremos Porque al final de cuentas Hay veces que nada más Son pasionales En café Y hasta ahí se queda Entonces Sobre todo Al momento Al ratito Están bailando Así es Que tengan la conciencia De que si lo van a hacer Lo van a hacer Para disfrutar También si deciden Cajarse en su casa Pues está bien Y expresar su opinión También al final Con la familia Muy rico Claro Y bueno Por otro lado Tengo Que Shakira y Maluma Van a hacer un dueto Así como lo escuchan Maluma se está aventando Con todo Primero talito El chico también Y que recordemos Que también está preparando Está divino Bueno A mí Yo tengo Una mala experiencia Bueno He escuchado Algunas malas experiencias De él Que se metió Con una conductora Así de Cancún Y que Hablaron de cosas Muy íntimas Y de ahí Yo tengo una mala imagen De él Entonces la verdad Es que bueno Pero bueno La chica también La verdad ¿Cómo comenta eso? ¿La chica lo comentó? Sí La chica en medio Yo no lo sé Bueno La chica es una conductora De Cancún Y bueno Ella dio Todos los detalles Que pasó Desde que la vio En el escenario Se la llevó Tras del escenario Se dieron un besito La citaron en su hotel Y bueno Y yo así Vaya Ya no me practiquen Vaya Ya no quiero Con detalle Lo platicó Ella Ella Y hasta la mamá salió Pero entonces ¿Por qué te cae mal él? Sí, ella fue la que lo platicó Porque él la tachó De que era una mentirosa Que él no había estado con ella Ah, ok, ok, ok Pero dice que no quería mancharse Pues mira A lo mejor también vamos a verlo Desde esa parte caballerosa Que dijo También Los hombres no tienen memoria Bien por Maluma Pues sí Si darte cuenta Ella se lo agazajó Y que bueno Muy su gusto, ¿no? Sí Que envidia Que envidia Que envidia Que envidia Que envidia Pues yo no daría pelos ni señales Y adelante Y bueno Pues recordemos que también está preparando un dueto con Ricky Martin Que también el novio de Ricky Martin se puso furioso Sí Estaba muy celoso Celoso No se le despegaba desde que estaban haciendo todo el proceso Eso sí lo sabía para que vean Todo el proceso de la canción El novio no se despegó ni un segundo Porque no quería que estuviera al lado del sex symbol Maluma Y bueno Bueno, pero también Ricky Martin está Sí, es un bombón Que digo, es un bombón Así es A las mujeres nos gusta Claro No importa cuál sea su tendencia Creo que hasta se lo perdonan Claro Sí, porque está Y bueno, no es perdón Porque al final de cuentas es lo que él eligió Pero sí está muy guaperrimo el chico Sí, bueno Pero pues ya alguien más se le está saborando En vez de nosotras Y bueno Maluma está preparando este dueto con Shakira Y lo dieron a conocer a través de sus redes sociales Donde dicen que se preparen, perdón Toda la gente, todo su público Que va a ver una fusión increíble Y esto saldrá en el disco de Shakira Que estará próximamente a la venta Entonces Pues va con todo Maluma Sí, claro Muy bien Sí Está en los cuernos de la luna Así es Y se lo merece Yo creo que ha trabajado Ha sido muy trabajador el chico Así es Y bueno También por otro lado tenemos que Andrea Legarreta Se la vieron En el centro de la Ciudad de México Tal cual Ella estaba chachareando Como se dice Y bueno Ella con lentes oscuros Jeans Todo Así como se va de compras a Miami También se va al centro histórico Y lo dio a conocer Y le tomaron algunas fotos Donde a ella no le molestó Para nada Entonces ella está muy tranquila Pues está muy padre Claro El centro histórico Es el centro histórico Claro Y qué bueno que está aprovechando de todo Miami México De todo Y ahorita digo También Andrea está en uno de sus mejores momentos Así es Así es que qué bueno Así es Muy bien Y bueno Por otro lado tenemos que los Jones Se suman también a los duetos En los que quiere quedar atrás Y bueno Había dejado un poquito Atrás su carrera Conforme a discos y todo Pues está preparando una fusión Entre ellos Colaboración con Mon Lafarté Con Río Roma Y con Edith Márquez Así es que no se pueden perder su disco Que saldrá a finales de octubre Y estará muy padre Claro Así La presentación del disco Y nosotros también Ya viene el karaoke entre Pati y yo Entonces bueno Vamos a ensayar por lo menos Grabaremos disco y toda la cosa Así es ¿Y qué más? Y bueno Tenemos que Digo Verdaguer También está preparando sencillo Y bueno Él dice que se encuentra muy contento Muy feliz Está disfrutando mucho Su Su etapa como cantante Con esta nueva fusión Con esto Con esto nuevo Con quién Bueno Él está preparando algo más que un dueto Él está preparando una fusión única Porque está haciendo sencillos Que se le van a la idea Se le llega a la idea en el momento Y lo está haciendo Y este Una prueba es el tema Gluten Free Que lo está preparando Y el sencillo Va con todo Entonces no se lo pueden No se lo pueden perder Pues no es muy de mi agrado Diego Este Yo lo he visto Cuando ha ido con la Santanera Y con Paquita La del Barrio Entonces Me reservo mi opinión Esperemos hasta que ya esté Cocinado Y bueno Para cerrar con broche de oro Tenemos que El flaco de los recoditos O sea me refiero A Luis Ángel Franco Bueno En unos meses Se le termina su contrato Ya con los recoditos Sin embargo Se había dicho Que si salía o no De la agrupación Él dijo Que aunque se le termine El contrato Él no sabe si sale o no Pero no descarta la idea De ser solista Así es Entonces sería muy padre Escuchar al flaco Perdón Y sería muy padre Que también continuaran Los recoditos Porque tienen muchos fans Y están ahorita En el punto tal cual Recordemos que hace Algunos meses Estuvieron en el auditorio Genial Y bueno Pues ojalá no salga Bueno En mi punto de vista Que no salga de los recoditos Y si es solista Con todo Pues así es La verdad es que Este Si tiene muchísimo talento Pues ahora sí Que sus fans La van a extrañar ¿No? Sí Bastante Y que recordemos Que una vez que se divorcian Ya no es como que lo mismo Ya una vez que se separan Claro Digo por ejemplo Julián Y le costó bastante trabajo Claro Y eso que es un consentido Del universo Pues muchísimas gracias Ale Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Nos vamos a un pequeño mensaje Y regresamos ¡Gracias! 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 Bueno, gracias antes que nada A ti A Padme Por invitarme a este Su programa Quensambi te cutare Para ti Y toda la gente Que te escucha Todos tus radioescuchas Y televidentes Muchas gracias Por darme el espacio No, gracias a ti Por acompañarnos Bueno, pues platícanos un poco De lo que realmente O sea En sí ¿Quiénes siete rayos? ¿Quiénes siete rayos? Seven rayos Seven rayos Bueno, mira Siete rayos Soy tata en la religión De Paloma Yombe Soy tata en la religión De Paloma Yombe Y Realmente El manejo de los muertos Es lo que yo hago El manejo de los muertos El manejo de los muertos El rendirles culto A esas personas Que ya no están Y que muchos pensamos Que hasta ahí Cuando muere alguien Hasta ahí se queda ¿Tú hablas con los muertos? O algo así Tenemos contacto con los muertos Hablamos con los muertos Les pedimos a los muertos Los muertos me ayudan A curar a las personas Me ayudan incluso A hacer trabajos negros Porque yo hago trabajos negros Y También los trabajos blancos Me ayudan los muertos ¿Sí? Hay diferentes tipos de muertos Está el Endoki Están los seguns Están los Este Enfumbes ¿Sí? Que son muertos Como hay muertos de luz Hay muertos de oscuridad ¿Sí? ¿Y cómo se clasifican así? O sea Luz y oscuridad ¿Por qué? Luz y oscuridad nada más O sea No hay nada de que La magia rosa La magia No hay colores en las magias No No lo hay O sea Eso es netamente Que el hombre ha buscado Los colores para identificarnos Manejas hierbas Haces magia verde O sea No es eso O sea Es magia blanca y negra ¿A lo que va la pregunta? De luz ¿Cómo se ¿Cómo tú sabes que es un ser de luz? Sí O un ser negro El enfumbe El enfumbe siempre va a ser el ser que te va a estar ayudando ¿Sí? Es como de luz De luz El empungo Y el endoki es el muerto negro El muerto de bajo astral Ah ok Ese muerto es el que tú vas a utilizar para que pueda pues de cierta forma atormentar a la persona Que te están pidiendo que hagas un trabajo El empungo no El empungo te va a ayudar a salir a que tú estés bien No hay karma en lo que yo hago no hay karma Ah muy bien O sea es lo la diferencia Exactamente esa es la diferencia Y por ejemplo Y por ejemplo Aquí yo si quiero siempre hago como que la connotación por favor Porque se trata siempre de aportar ¿Qué? Santería 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 es quien se dedica a ser los santos Entonces Todos aquellos que emplean la palabra de que Mal hecha Así es Acudí a la santería Siempre que llegan conmigo les digo Pati ¿Y qué santo te hizo este Al final no? Porque eso se trata la santería Entonces empezamos yo creo que desde ahí para que empiecen un poquito todos nuestra audiencia a escuchar ¿Qué sería nombre correcto? Bueno el nombre correcto es la regla de Osha Esa es la regla de Osha Pero hay una diferencia entre el palo mayombe y la regla de Osha Es primero el palo mayombe Es la primera religión del mundo Es lo que viene siendo la columna vertebral de las religiones De ahí ya está la ramificación Si ya viene lo que es Ifá Lo que es la regla de Osha Lo que es el candomble Lo que es el vudú Lo que también puede ser el espiritismo Pero vudú también es una religión ¿eh? Si Porque de pronto toda la gente cree que cuando les decimos A mí cuando me preguntan siempre ¿Qué estás haciendo? Vudú Entonces todo el mundo piensa que yo estoy haciendo como que acupuntura a distancia Ah ya No, no, no El vudú es una religión como lo que es el palo mayombe Porque existe un dios ¿Sí? ¿Eso se estudia? Mira, no se estudia como tal porque no hay libros Realmente esto es oral Esto se aprende de tradición Es una tradición Es una tradición ¿Tomas un curso o algo? No hay cursos Tú cuando quieras entrar Tienes que ir con una persona preparada, con un padrino Te hace un registro, te hace una consulta Y esa consulta va a determinar Si tú traes camino de muerto o camino de santo De ahí ya empieza un mundo diferente Para ti Para la persona que está entrando a esto ¿Por qué? Porque ya hay reglas Y el mismo sacerdote Ya sea el babalao en la nifa En la regla de osha O el tata En el palo mayombe Te van a decir Cómo iniciar con tu cambio de vida Para que después, posteriormente Puedas tú emplear tus conocimientos Que el mismo tata o babalao te van dando Para un beneficio Esto, cualquier religión se utiliza para un beneficio Si, sea la regla de osha Sea el palo, sea el vudú Sea todo lo que tú quieras La santa muerte Por ejemplo, para entender más O sea, si yo, no sé Se muere alguien Y no pude hablar con él Ya no Lo podemos hacer mediante la monta del muerto Si, se puede llamar Se puede hacer una misa espiritista Si, un llamamiento Y con eso tú vas a poder hablar con esta persona Hay diferentes técnicas Si, dentro de lo que es el palo mayombe Se utiliza la monta del muerto Y que bueno, aquí yo sí quiero aclararte, Pati Cuando nos piden hacer este tipo de llamados Porque al final de cuentas esto es Yo me he encontrado con infinidad de charlatanes En que de pronto por el dolor de la persona Les dice muchas cosas Nada que ver Yo, por ejemplo, tengo a una gran amiga Que quiero, amo Y que primero pierdo yo a mi hijo Y después lo pierde ella Y obviamente yo siempre he dicho Que uno de los dolores más fuertes Es definitivamente perder a un hijo ¿No? Sabemos que se van a ir nuestros padres Sí, es lo más fuerte Nuestros hermanos Pero saber que tu hijo se va a ir Entonces cuando ella me dice Padme, yo quiero que me ayudes A contactar a mi hijo Le dije Una, tienes que tener ciertas condiciones Porque ahorita estás muy débil emocionalmente Y al momento de hacer otra invocación de espíritus Tú puedes bajar más tu densidad espiritual ¿Y qué pasa? Que muchas personas Te venden el hecho de que Me dice que ya está con bien Lo vas a estar viendo con un número 1111 Este, me dice que está en el cielito de los angelitos O sea, no Eso no quiere decir ni por equivocación Cierto o no maestro Claro que sí, no De hecho, yo siempre les comento Cuando me han pedido este tipo de trabajos Que tienen que pasar cierto tiempo Así es Tienen que pasar cierto tiempo Para que haya una trascendencia Para que pueda entrar al mundo de Cundenfinda Al mundo de los muertos O sea, recién muerto no 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 se puede No, porque es como si tú estás Están atravesando el camino Exacto Como cuánto tiempo se necesita Mira, bueno Para que tú puedas hablar con una persona que murió Tienen que pasar por lo menos 60 días aquí Ah, ok Días Pero, días Pero, posteriormente a esto Para que tú tengas un contacto con él ¿Sí? O que él te pueda ayudar a ti Tienen que pasar 7 años Ah, ok Un muerto de 2, 3 años ¿Recién muerte? No No te va a servir para nada Para que te pueda ayudar a ti O puedas realmente trabajar con él Ok ¿Sí? Para que puedas hablar con él 60 días Imagínate, Pati Pati, yo tengo una duda Dime ¿Qué diferencia hay entre evidente y esto? Porque ellos también como que adivinan, ¿no? Ah, bueno, es que ellos adivinan Y yo tengo evidencias Te voy a explicar qué es Una evidente Tienes un don nato En el cual todo mundo siempre me dice ¿Cómo sabes que tienes el don? En realidad nunca lo sabes Todo lo ves El collage de un rompecabezas Que te empiezan a aparecer muchísimas imágenes Obviamente si traes una preocupación Es lo primero que vemos También si traes la suerte Si traes la fortuna Y tengo un amigo que me lo dijo un día muy elegantemente Es que eres como los niños chiquitos Que les están enseñando a leer Y aunque quieras ocultar el don O sea, sin querer culparle Pues lo va leyendo, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Ellos necesitan de herramientas Como pueden ser Los caracoles Como pueden ser El chamalongo Ellos necesitan de herramientas Para poderse contactar Tú como vidente Que por eso siempre les digo Es muy diferente ser astrólogo Tarotista Angelólogo Infinidad de disciplinas que tenemos ¿Por qué? Porque en ti En toda esta parte de tu aura Te va a hablar Y siempre lo vas a empezar a ver Como un collage De muchas cosas que es Entonces lo que tú haces Es también centrarte Que no te gane tu emoción Y esa es una gran diferencia Entre ser vidente A manejar ya sea Cualquier tipo de De mancia O de oráculo Que se esté practicando Bueno, aquí hay otra cosa Perdón Que quiero agregar algo Fíjate que la La videncia Y lo que yo hago En este caso Ya cuando tienes Cierto nivel O cierto grado Yo no me considero vidente No soy vidente Los muertos me hablan Y me dicen ¿Sí? O sea El muerto Ellos te hablan Ellos me hablan O sea El muerto se acerca Y habla conmigo Lo que te comentaba Que hace poco Tuve una situación Donde el mismo muerto Me dijo No O sea Regresa Claro ¿Ha habido casos Donde no sé Estás durmiendo O algo Estás ahí Y sientes Voy bajando Por cumbres No Por la joya Esto es para llegar A Jalapa Me dicen ¿Sabes qué? No, no corras O sea No corras Porque no vas a llegar No sales hoy Entonces ya dije ¿Qué pasó? No sé Era la voz de una niña No Le bajas Era la voz de un niño Yo sí Exactamente Llego bajo La velocidad Cinco minutos Después de que escucho esto Me dicen ¿Sabes qué? Ya no te preocupes Ya no tienes que llegar Llega hasta mañana Si quieres Pero ya tranquilo Llego a Jalapa Y había un accidente enorme O sea Ya te habían Ya hay las cosas Sí, claro Siempre Pasa que Muchas familias Este No No quedan como A gusto de que mueren Su familiar Y entonces ahí es donde te buscan ¿No? Por lo que tengo entendido O algo así Bueno Me buscan en diferentes situaciones Me buscan cuando Quiere alguien iniciarse Dentro de la religión Me buscan cuando Quieren abrir caminos Me buscan cuando quieren Que haga una regresión De una persona ¿Sí? Cuando quieren que les regrese A una persona Una madre ¿Caminos de qué tipo? ¿De Michoacán? Los caminos de Michoacán Sí, no Bueno Me hablan cuando tienen Los caminos cerrados En el dinero En el amor ¿Sí? En todo lo que pudieras Todo 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 lo que tú quieras Realmente Que puedas abrir camino ¿No? Fíjate también eso Sí, es una forma De ayudar a la gente ¿No? Y que más que nada Tú les tienes que enseñar A pedir Claro A decretar ¿Sí? Y hay muchas personas Que pueden decir Yo soy babalá O soy espiritista O soy lo que quieras ¿No? Pero no tienen Esa facilidad O ese don Para ayudar A que esa persona Trascienda Porque realmente Es una trascendencia ¿No? El hecho de que yo Te ayude a abrir un camino Tú vas a trascender En ese camino ya ¿Sí? Hasta llegar al éxito Como tú lo quieras ver Ok Mira Ahí estamos viendo Las imágenes Exacto ¿Qué está pasando? Mira En esa imagen Bueno Ese video Es muy interesante Porque es lo que te decía Que el mundo de los muertos Está a un lado De nosotros Vivimos en una cuarta dimensión Esta es una En un programa Que yo estoy Grabando Perdón Estoy en ese momento Entrevistando a una persona Y lo estamos pasando en vivo Para un programa de radio Están grabando con un celular Una persona Que realmente no cree en esto Está grabando Y empiezan a pasar sombras Hasta que termine el video Se dan cuenta de esto Ahí pasa una sombra Sí Sí se ve ¿No? Bueno Ahorita vas a ver esto Es muy Ya se vio una Ya se vio uno Exactamente Ahí va Ahí va La otra Sí se ve No vas a ver la última Que son cosas Que no percibe uno En ese momento Pasa otra vez Vuelve a pasar Yo lo llamo ahí Edgar Digo ¿Y qué decía La persona que estaba grabando? Oye No veo No veía nada Ahí lo vieron Sí Ah no se veía Al último Ese Ese fragmento El último fragmento Si pudieran paralizar La imagen ¿Qué tienen una cámara ahí? También aparte No están con el celular Están con el celular De hecho si ves Es la línea Que sí Y el espacio Que tienen El espacio que tienen Para que no Puedan pasar gente O sea están en un sillón Están en el respaldo Del sillón Vamos Sí se ve Si pudieran paralizar ¿Qué es la niña? Era una sombra negra Era una sombra negra Es un endoki esto Esto es un endoki Porque Una energía De bajo astral O sea Haz de cuenta Que es cuando vemos Abusadores Secuestradores Asesinos Gente con maldad Exacto Gente con maldad Lo explicaste Perfectamente bien Exactamente Y es una dualidad Que existe en el mundo Esto Yo te lo digo Porque muchas ocasiones Piensan que son dos dioses Diferentes Porque así no lo han vendido Siempre la iglesia Y diferentes religiones No Hay un dios bueno Uno que siempre te va a premiar Y uno que te va a castigar No Imita las cosas buenas Que hace Dios O sea Entonces Dios hace cosas malas Mi pregunta Sí Es una dualidad O sea Hay un solo dios verdadero Nada más Y así lo es Sí Pero como Hay un solo dios verdadero Hay una dualidad La misma dualidad Que tienes tú Que tiene Padme Que tengo yo Padme no porque sea un ser de luz Siempre va a ser buena O sea Tiene algo malo también Padme También tienes cuernito Sí Por eso me va a vestir El treinta y uno de diablita Sí claro No y fíjate que En vez de angelito Esta situación El tener esa dualidad La tenemos todos Y bien lo dice ¿No? Y la misma iglesia lo dice Estamos hechos a semejanza De Dios Sí Y al estar hechos a semejanza De Dios Podemos ser buenos O podemos ser malos Qué bien Y tú por ejemplo Este Cómo Estás No sé Has hecho algún libro Tienes algún programa Escrito en revistas Tengo programas Sí claro El detrás de las sombras Es un programa de radio Que nos pueden escuchar Todos los miércoles En punto de las nueve de la noche Así que por cierto A las nueve de la noche A las nueve de la noche Por cierto Mañana estaremos ahí Padme Mesa de debate Mesa de debate Mesa de debate Nos toca Sí También El miércoles Y hoy toca Claro Sí Sí Mesa de debate Mesa de debate Mañana tenemos El detrás de las sombras Estamos también participando Como colaboradores En la mano peluda Sí En radio fórmula Bueno Un collage ahí En este La mejor Estamos en la mejor De FM En la mejor De FM Por eso te pasan la factura Si es que tú En el buscador igual Siete rayos lobo Ahí te localizan Ahí me localizan En el buscador Hay revistas Siete rayos lobo Exactamente Hay revistas Donde hemos escrito Sí Revistas donde hemos escrito Y hemos dado Este tipo de De opiniones Y todo lo que Lo que hacemos Pasa ahí Claro Oye Pues muy bien Y muchísimas Ahora sí que Ya tus redes sociales Ya las dices Ya las dije Ya Acuérdense que Si no existe en Google No existe en el mundo No existe en el mundo Bueno pues muchísimas Gracias por acompañarnos La verdad es que Bueno algo nuevo Interesante Claro que sí Esta es tu casa Por supuesto Muchas gracias Muchas gracias Y bueno pues gracias a ustedes Y en Zambi Nos vamos a un pequeño mensaje Y regresamos ¡Suscríbete! 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 Pues está con nosotros la psicóloga Dalia Canseco. ¡Bravo! Bienvenida, Dalia. Hola, gracias. ¿Qué tal? Dalia, vamos a hablar hoy de codependencia. Algo que nadie le ha pasado. No, ¿cómo crees eso? No es de los seres humanos. No se da en esta familia mexicana, no somos muéganos, no hay madres autoritarias. Bueno, más allá que sí. Bueno, de por sí la cultura mexicana lo da demasiado. No hay nada, dije, Dalia. No, pero más que nada es de una cuestión gregaria. O sea, al fin y al cabo seguimos siendo changos, aunque lampiños y vestidos. Pero somos changos y nosotros somos gregarios. De hecho, era como lo que te estaba comentando ahorita de dividir un poquito el amor. Si nosotros aprendiéramos a dividir el amor en los factores químicos, los factores psicológicos y los factores sociales, sería muchísimo más fácil poderlo manejar y desmitificar a las personas. De entrada, esta cuestión de muéganos, que siempre queremos estar como muéganos, es por sobrevivencia. Hay una cuestión que se llama oxitocina, que es, esa se segrega cuando yo estoy cerca de otro ser humano. ¿Qué es? ¿Por el cariño? ¿Por qué? Porque me abraces. Si tú me abraces. Es como adicción. Exacto. De hecho, tal cual, el amor es una adicción. Así es, tal cual. ¿Y cuánto dura esa adicción? Pues, tal cual, se trata como una adicción a las drogas. Tardas, de hecho, si te fijas, las primeras tres semanas son las más difíciles de soportar. O sea, el primer día sientes que no vas a sobrevivir a la mañana siguiente, ¿no? Sí. Y al siguiente dices, bueno, ¿no? Y así se te va pasando, y te preguntan al mes, y tú, ¿eh? ¿Cómo? Ah, sí, sí, el novio, claro, ¿no? Y este, pero realmente es tal cual como el chocolate. O sea, te quitan el chocolate el primer día y sientes que te mueres. Ya el mes que hiciste la primera dieta, dices, lo más difícil fueron los primeros 15 días, o los primeros 21 días, que también se manejan. Para cambiar el hábito. Ajá, para cambiar los hábitos, pero tiene que ver también con esta segregación, de químicos, de neuroquímicos. Entonces, este, todo esto así se debe de tratar como un duelo. El problema es que cuando yo pienso en él, o en la persona que sea, porque nosotros somos dependientes a las parejas. Así es, porque las mamás empiezan a tener esta parte de los hijos que no les gusta el nido vacío. Claro, porque es tener a alguien. Así es. Algo es propiedad. Es propiedad. Poderme, según yo, ocuparme de ellos para demostrarles que soy muy buena madre. Claro, y luego ahí es donde haces hijos, este, pobrecitos. O sea, que pequeños jóvenes. Pequeños jóvenes que no deben hacer nada sin ti. No, pequeños jóvenes de 40 años, que hace rato que veníamos, este, Siete Rayos, y yo hablando de unos casos por ahí, sin decirles cómo los encuentran en Facebook. Que decíamos, bueno, esta parte de que 40 años y de pronto te dicen, no hay como que nada que ofrecerte, y tú como mujer no hay ni una estabilidad emocional, ni una estabilidad económica, entonces, como que dices. Porque no se le han creado los pollitos, era lo que te decía del gremio. O sea, si tú eres una ovejita, ¿no? Y en que en donde estás te dan todo para sobrevivir, no necesitas más. No sales de la zona de confort. Exactamente. Pero platícanos, síguenos contando. Estábamos hablando de cuánto dura. Ok, cuánto dura. Normalmente, un duelo sano no debe de durar más de ocho meses. Y ya te estoy hablando de que se te murió el papá, de que se te murió el hijo. No debe de durar más de ocho meses. Pero los duelos llevan ciclos. Y tú rompes el ciclo cuando vuelves a ver a la persona, o cuando vuelves a ver la foto, o cuando te metes a la recámara que la dejaste como que se murió alguien, ¿no? ¿Lo mismo es en el amor? Lo mismo. O sea, de hecho, los duelos en el amor son casi los mismos duelos que saben cuando se muere alguien, que el mismo duele cuando se te pierde la pluma consentida. ¿El divorcio? Igual, pero aquí lo que vienen, en estos cuatro, digamos, que parecieran muy distintos, vivimos los mismos factores y segregamos las mismas hormonas y todo esto. Igual, lo mismo es que se te muere el perro, que se te muere el hermano. La diferencia es cómo lo estoy manejando yo. Porque tus pensamientos también hacen que tú segregues serotoninas, oxitocinas o cortisol. El cortisol es la hormona que hace que tú tengas estrés, miedo, porque cuando yo me alejo, me pongo en algún lugar donde me puedo morir, según la sobrevivencia humana, o sea, sientes que vas a morir. Segregó este cortisol, entonces empiezo, no, mejor me regreso a mi zona de color. Eso es como de sobrevivencia normal, ¿no? Claro. Entonces, cuando de pronto yo estaba... Esto es, perdóname, nada más te voy a hacer un paréntesis para que nos puedan entender del otro lado. Esto es, mis queridas amigas, cuando de pronto dicen lo clásico, que siempre les decimos, piensen bien, padme, pero no ha llegado mi esposo. Y si le pasa un accidente, no, señora, está con sus amigos. O sea, ¿dónde queda el que siempre les vamos a estar enviando el día? Pero no han llegado mis hijos, bueno, ya son adolescentes, se tuvieron que ir con la novia. No se preocupe. A la fiesta, pero hay que pensar siempre en bien. Esta es la parte de alerta donde te mandan esos focos rojos que nos está diciendo ahorita. Es como algo de ansiedad, ¿no, Daria? Exactamente. Porque al momento de que, o sea, sientes que no llega, o algo, sientes como la ansiedad así de, ¿dónde estás? El teléfono y ya. Tal cual tú no estás solo, pero ya te estás creyendo solo. Así es. Realmente la persona no está en peligro, pero uno ya cree que está en peligro. Y entonces el cuerpo reacciona a lo que tú crees. Ya no solo, también en cuestión, claro, este, de vibras y todo esto, pero también en cuestión hormonal. O sea, el cuerpo reacciona a lo que tú estás pensando. En esos cuatro casos que tú me comentas, o sea. En cualquier caso. En cualquiera. Ya sea una pérdida, enamoramiento, este, ¿qué otro? Pues de hecho. Puede ser divorcio, puede ser una. Divorcio, puede ser un duelo de que pierdas a alguien. Puede ser también incluso duelo de empleo. Para ti puedes haber perdido tu trabajo, puedes haber perdido tu negocio. Esa es la condición, ¿no? Cuando pierdes algo, como un trabajo. Pero finalmente es una codependencia. Eso es por la dopamina. Exacto. Y bueno, así es. Pero a lo que íbamos con esta parte de la codependencia, ¿cuántas veces yo he escuchado, y yo sé que ahorita me está escuchando esta niña, y me decía, Padme, es que a mí me da la tranquilidad de saber que cada quincena yo puedo cobrar. Y yo le dije, ajá, ¿qué seguridad existe en tu vida de que no te corran el día de hoy? Y la corrieron al día siguiente. Esa es la ansiedad que siente, ¿no? Exacto. Exactamente. Siente una ansiedad porque no va a recibir su quincena. Así es. Entonces están como que, ¿cómo puedo yo lograr activarme en un negocio? ¿Cómo puedo autoemplearme? Cuando en realidad me están dando una seguridad que cada catorcena puedo yo recibir mi dinero. Pero no sé por qué siento que hay como... Pero es lo mismo con la pareja, Pati. Ah, ¿sí? Es lo mismo con todo. Somos animalitos de justicia. A ver, ahí voy. A ver, las dos. Yo siento... Sí, maestra. No, sí. Yo lo que creo es que hay como... No puedo creer que sea igual. O sea que... ¿Por qué? Porque siento que hay como... Es más fuerte una cosa que la otra. Pero eso es por los pensamientos que tú le metes. Porque tú crees... Mira, te lo voy a poner tan sencillo, Pati. Siempre que vienen conmigo a consulta yo les digo, lo mismo a mí me cuesta trabajo curar un cáncer que un dolor de cabeza. Y de ambos puedes trascender. Porque el dolor de cabeza puede ser tan fuerte que va, va. Aunque solo por saber que es cáncer ya estamos queriendo morir. Pero obviamente en mí está el que aprendas a poner en equivalencia esos pensamientos. Ahora te lo voy a traducir en esta parte del amor. Ya después nos va a hablar la especialista Dalia. A ver, háblanos del amor. Porque yo siempre digo en esta parte del amor, si has decidido enamorarte y yo lo llevo tal cual como es una regla, yo decidí enamorarme de ti sin esperar nada a cambio. A partir de que yo estoy esperando que él me ame en la misma proporción, en la misma medida, en la misma admiración que yo le tengo a él, lo estoy condicionando a que entonces yo estoy creando, pues por ahí mi vudú con que quiero que me dé todo. Entonces, ¿dónde dejamos esta parte de su libre albedrío? Ahí donde dice Dalia, ¿no? Es lo que tu cerebro va a tener. Exactamente, porque yo quiero que si yo le mando 500 mensajes, él me conteste esos 500 mensajes. Y a lo mejor en ese momento él está en junta, a lo mejor decidió irse a comer unos tacos con los amigos, a lo mejor decidió, no sé, 20 mil cosas. Porque también recordemos que la otra persona tiene una vida. ¿En dónde consideras que va a estar su vida por ti? Bueno, déjame decirte que hay personas que no tienen vida propia, ¿eh? Pero es que es a partir de ese mes, Pati. Bueno, sí, que se meten en lo que no... Exactamente, pero a partir de ahí tenemos como seres humanos que los queremos condicionar en esta parte del amor a que ya le envié 500 mil mensajes y a mí cuando me dicen, por ejemplo, hoy por hoy me decía hace rato... No, es que una persona que manda 500 mil mensajes, eso ya es como celofilia o algo así. Celotipia. Sí, celotipia. Pero imagínate qué estrés el ponerle, el otorgarle mi felicidad. Así es. A que me conteste alguien o no el mensaje. Sí. Eso es una enfermedad, ¿no? Tiene que ver, aquí ya quitamos un poquito la parte química, ahí ya viene un poquito ya más lo psicológico, ¿no? Sí. Con esta onda igual de pertenencia, pero donde yo me desvalorizo. Esta gente que necesita que alguien te diga que necesitas... ¿Cómo me veo? Dalia, qué guapa vienes hoy, de verde. Ah, gracias, gracias. No vengo tan rubia y tan hermosa como el otro día, ¿verdad? Sí, claro. Que no le hemos dicho quién eres. Hoy no vino guapa. Ay, no vino la de la otra vez. Ya te preocupaste entonces cuando yo te digo, hoy como que no vienes... Ay, toma, que no te ves bien. Entonces es como, ay, ¿será? Te empiezas a caer, ¿no? Claro, y eso tiene que ver con... Pero eso es seguridad, ¿no? También. Aceptación. Es que, al fin y al cabo, el ser humano siempre quiere pertenecer. Así es. Fíjate, eso que tú me estás comentando. Ojo, chavas, y no tan chavas. Aguas, ¿eh? Porque hay muchos hombres que se... O sea, como ya te quieren ver para ellos nada más o algo así. Ah, te empiezan a bajar la autoestima. Te empiezan a bajar la autoestima. Pero piensan. Como yo siempre lo digo en todos los temas, piensan que te lo pueden bajar. No a todas, ¿no? Pero hay gente que sí funciona. Porque hay gente muy segura. Claro. Hay gente muy segura. Pero por eso están viendo este tipo de programas. Claro. Sí, digan lo que le digan, no se la bajan. Pero hay mujeres que dicen, oh, ya me bajó la autoestima, uy, no, ya. Pero ¿sabes también qué es el punto? Nada más déjame... Se le da mucho a los hombres eso, ¿eh? Ajotar esta parte, Dalia. Sí, estoy de acuerdo contigo. No, se le da más a la mujer. Ah, sí. En el momento en que tú le dices a otra mujer... Yo no me imagino así. Sí, y yo siempre les digo, ¿por qué no estamos acostumbradas a ver a otra mujer guapa y poderla halagar? Nosotras sí lo hacemos. Bueno. Pero la mayoría es de que, ya le viste la celulitis, ya le viste las tres, ya le viste esto. Veinte mil cosas que recortamos. Cuando el hombre no lo hace. Pero es que eso está mal. Y no, por eso te digo, porque empieza desde la parte de nosotros como mujeres. Yo siempre digo, si no tengo nada bonito que decir, mejor me quedo callada. Ah, sí, yo también, por eso hace rato te dije. En esta parte de Diego Verdaguer no hay nada hermoso que decir, continúa haciendo su disco, señor. Sí. De verdad. A lo mejor te quedas callada, pero ¿cómo le vas a bajar la autoestima a otra persona? Si de por sí ya no sabes cómo la creas. Pero lo hacemos. Tiene que hacerlo la gente por dos cosas. Uno, para desviar la atención. Es decir, si yo el día de hoy, como llegué tarde, no me siento bien peinada o no me siento... Sí. El día de hoy es así como que, ¿ya vieron todos su blusa? ¿No? Véame. Ajá. Me encantó con ese brillito gris. Y entonces hay gente que puede decir que es súper inteligente y dice, ya vieron qué hermosa su blusa y ya te voltean a ver a ti, lindo. Pero la mayoría de la gente se les hace más fácil, por el morbo, el, ya vieron qué fea está su blusa, aunque no sea cierto, ¿no? Claro. Pero ya vieron que... Entonces ya voltean a verte a ti y me dejan de ver a ti. Yo aquí discerniría contigo, Dalia, porque recordemos que por muchas cuestiones aquí sociológicas y que nos vamos a ir en esta parte de la psicología del fenómeno social, tendemos a que primero ahí sí te doy la razón del hombre y que, bueno, vamos a poner casos que, por ejemplo, a mí me encanta esta... la gatita blanca con esa, de que inmediatamente cuando ves a alguien, a una mujer guapísima, inmediatamente el hombre piensa en infidelidad. En vez de creerse que él puede conquistar y tener a esa chica tan guapa. Ahí sí te doy la razón en esa parte, pero que siempre es creado por otra parte de nosotras como mujeres que siempre les digo, vamos a aprender a amarnos, vamos a aprender a querernos, vamos a aprender en nosotras mismas, aprender a que nosotros ya somos emotiva. Pero eso jamás, ¿no, Dalia? Porque yo veo, bueno, yo veo que no se da en las mujeres eso, la verdad, de que siempre, ¿no? Ves a una mujer más guapa y lo que tienes es envidia, ¿no? Así es, sí, definitivamente porque no hemos aprendido a mirar esa belleza. Así se nota, ¿no? Cuando las personas, pues, les molesta nada más por ser tú. Les molesta por tu brillo, así de sencillo, porque te ves, y siempre he dicho, están las mujeres guapas, están las mujeres hermosas, están las mujeres sensuales, están las atractivas, están las rubias, están las que dónde decir, exactamente. Pero finalmente, ¿quién pone las etiquetas? Otra mujer. Y acuérdate que de pronto llega otra mujer y dice, si está mega guapísima, no puede ser inteligente. Y siempre les digo, obviamente, entonces no nos han visto porque rompemos el patrón. Sí, claro, no han visto ese programa. Así es, ¿cierto? No. Pero al final de cuentas, lo dice otra mujer. Entonces, sí somos como que mujeres que yo siempre he tratado de ser muy, tú lo acabas de ver ahora que fuimos a ver a mi amiga, que yo siempre trato de ser muy solidaria en esta parte de mujer y enseñarles como mujeres a empoderarnos porque eso es algo que nos hace falta. El empoderamiento. Sí, el empoderamiento para poder entender que esa codependencia se podría quitar. Claro. Años de trabajo, pero ahí la llevamos sumando granito. Sí, dame, por favor, Dalia, el tema. Ok. Bueno, es que para codependencia, sinceramente, hay mucho que hablar. Claro. Sí, la verdad es que vamos a sacar el dos. Vas a seguir viniendo, no te preocupes. Claro, sí. Ya desde casa. Tema dos. Ok, me parece perfecto. Sí, no, podemos hablar de verdad cada martes y vamos a seguir pasando. Pero en sí, codependencia, lo único que puede llegar a erradicar un poco la codependencia es la razón. Porque la codependencia realmente es un factor que se da emocional. Es algo como una droga, ¿no? Y así se tiene que buscar ayuda. Cuando hay una codependencia con la que uno ya no puede, ya llámese pareja, escuela, lo que sea, hay que pedir ayuda. No se puede solo. ¿A quién se le pide? ¿A un psicólogo? A un psicólogo. Ok. Y a lo mejor también amistades, porque el psicólogo no va a estar siempre ahí. Ok. Claro. Pero sí, siempre se tiene que pedir ayuda. Muy bien, Dalia. Entonces se tiene que pedir ayuda. Padme, ¿qué te puedo yo decir en un segundo? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Vida TV. Gracias, Pati, como siempre. Gracias, Dalia. Nos amamos. Gracias. Bye.